Muy buenas, bienvenidos a este vídeo, esta primera toma de contacto al evento dominio del guerrero, participa para invitar a Xinjiang a tu equipo. Básicamente en este evento podemos obtener al personaje Xinjiang de 4 estrellas al completar ciertos requisitos. A ver, durante el evento al completar las pruebas de la cámara mística, Onmyu, podrás obtener tablillas antiguas y canjearlas en la tienda del evento por protogemas, coronas de sabiduría, material de mejora del personaje, material de talento, ingenio del héroe, mineral de refinamiento místico y otras recompensas. Si cumples con todos los requisitos del Un Nisono Ardiente y consumes una cantidad de tablillas antiguas determinado, podrás invitar a tu equipo a Xinjiang, si no la tienes. Si la tienes, pues ya la tienes y te traes un dupe. La melodía incandescente, básicamente. Es un evento con el que podremos obtener este personaje, si no lo tenemos, si lo tenemos, obtendremos un dupe del personaje. Duración del evento, del día 21 del 10 a las 6 de la mañana hasta el 15 del 11 a las 4 de la mañana. Requisitos de participación, haber alcanzado el rango de aventura 30 o superior y haber completado la misión de Arconte, capítulo 2, acto 3, Omnipresencia de los Mortales. Bueno, básicamente es haber completado esta misión de Arconte, que es la trama principal, y tener un nivel de aventura 30 o superior. Duración. Desde el día en que comience el evento, cada día se desbloqueará una nueva etapa de prueba, en total se desbloquearán 5 etapas de prueba. Bueno, 5 días, pues tendremos una etapa por día. Entra en la cámara mística Onmyu con amuletos para combatir con la ayuda de Shiki Taishou. Utiliza, bueno, este es el, digamos, el muñeco este de papel que nos ayudará. Utiliza el poder de los talismanes para completar con más facilidad las pruebas y conseguir réplicas anómalas. Los talismanes estropeados y tablillas antiguas. Las réplicas anómalas sirven para fortalecer las habilidades de Shiki Taishou. Con los talismanes estropeados puedes conseguir bonificaciones para cada prueba. Y puedes intercambiar las tablillas antiguas en la tienda del evento por protogema. Bueno, para recompensas, digamos, por diferentes recompensas. Son las tablillas las que nos dan las diferentes recompensas y los otros son sencillamente buffos para las pruebas. Durante el evento, la primera vez que completes las cuatro pruebas, podrás obtener Ingenio del Héroe y Moras. Con recompensa, al completar las misiones de las pruebas marciales, podrás obtener protogemas, Ingenio del Héroe, Moras, bueno, las recompensas. Si cumples con todos los éxitos del unison ardiente y consumes una cantidad de tablillas antiguas, básicamente, que vayas desbloqueando las diferentes recompensas, y terminas, podrás invitar a Chanling, a tu equipo, básicamente. Para tener a Chanling tenemos que desbloquear cierto número de recompensas y así tendremos el personaje. Anhelo de lo destrucción es una etapa de desafío. Al completar la prueba no obtendrás réplicas anómalas y tablillas antiguas. Bueno, las pruebas no están disponibles en el modo multijugador, vale, va a ser un evento single player. Bueno, eso está bien, bueno, hay gente que le gustará, hay gente que no, pero bueno. Al terminar el evento, las réplicas anómalas, talisman, estropeados y desaparecen. Bueno, como siempre, la moneda y todo lo que pertenece al evento desaparece una vez y concluye el mismo. Bueno, empezará breve, seguramente haré un repaso más en profundidad de todas las mecánicas del mismo antes de meterme con él y como siempre subiré gameplays de las diferentes etapas para tener una recopilación de todo el evento. Y ya está, por aquí lo voy a ir dejando, espero que os haya sido útil. Saludos y hasta la próxima.